Es por eso que reafirmamos el llamado a ir más allá y avanzar hacia la implementación de un cálculo multidimensional. Igual de relevante es referirnos a la deuda soberana, pues con sus impactos negativos sobre el desarrollo, resulta prioritario un mecanismo de reestructuración que promueva un reparto justo y compartido entre deudores y acreedores basados en las necesidades humanas. Por otra parte, el tema crucial para El Salvador es la migración. Por ello, mi país considera fundamental reconocer la participación y aportes positivos de los migrantes en la sociedad de destino y al desarrollo sostenible. Un ejemplo de estos aportes en nuestra población TPS en los Estados Unidos, para quienes pedimos una prórroga de su estatus. Debemos facilitar condiciones para la regularización, el estatus migratorio de esas personas, propiciar su derecho e integración a la cultura, al mercado laboral, a la salud, educación y vivienda, y reconocer sus aportes a las economías de las sociedades receptoras. En congruencia con esta posición, presentamos a nuestra Asamblea Legislativa una iniciativa para regularizar la situación migratoria de nacionales de países vecinos radicados en el país, en su mayoría por razones de trabajo.